Sergio Barbosa arremetió contra el periódico PIDA. Le costó a los colombianos más de 600 millones. El reconocido periodista que apoyó a Petro en campaña ahora vive en incertidumbre frente a las decisiones tomadas por el mandatario. El periodista de entretenimiento Sergio Barbosa, que sin miedo apoyó a Gustavo Petro en su campaña hacia la presidencia de Colombia, sorprendió en su cuenta de X al manifestar su decepción por el contenido del periódico del Gobierno Nacional, que saldrá a circulación a partir del 16 de enero de 2024. Ya vi el periódico Vida, y si tal y como me lo imaginé, es propaganda, posteó el periodista. Casi de inmediato le callaron todo tipo de comentarios a Sergio Barbosa por su publicación, entre petristas, opositores y seguidores del presentador en su trayectoria en medios de comunicación. Vea pues, si es un periódico del gobierno, ¿qué esperabas que estuviera tu admirada Vicky Dávila de jefe con un batallón de columnistas del antigobierno al frente del proyecto? Ay Sergio, perdiste el poco. Propaganda jajajaja, estás muy payaso hoy. ¿Y qué esperaba del periódico? ¿Fue para eso? ¿Para informar lo que se está haciendo? ¿O quería que hablaran de ropa y zapatos? Ay por Dios. En días previos, el comunicador también manifestó que sería ideal que el equipo de comunicaciones del presidente Gustavo Pedro no se dedique a Charles Flores, sino también a prepararlo para los tiempos de dificultad.